Me vendería al mismo diablo Todo lo que soy, todo lo que ves Todo le daría sin pensar en un después Si me trajera tan solo un segundo de tus labios Todo lo que soy, todo lo que ves Si me trajera tu piel Otra fantasía más, otra que será Otra más amor Por cantarle al mundo pedí nacer Pero vivo y es Porque vengas y me bailes Con caricias que no acaben Porque choquen nuestras almas Y del choque nos vayamos donde nadie Porque vengas y me rapes Y me ates a tus aires Y me lleves a los cielos que te hago Mientras miras a otra parte Yo que lo hice por cantar Dímelo Eso es Detrás de ti No hago más que rezarle a los santos Unas veces sereno y con fe Otras veces me vuelvo vulgar Y me ates a tus aires Y me lleves a los cielos que te hago Y del choque nos vayamos donde nadie Porque vengas y me rapes Y me ates a tus aires Y me lleves a los cielos que te hago Mientras miras a otra parte Yo que lo hice por cantar ¡Oh, oh, oh! ¡No se escuchaste! ¡Oh, oh, oh, oh! Porque choquen nuestras almas y del choque nos vayamos donde nadie Porque vengas y me rastres y me ates a tus aires Y me lleves a los tiempos que te hago mientras miras a una parte Porque vengas y me bailes con cariñas que no acaben Porque choquen nuestras almas y del choque nos vayamos donde nadie Porque vengas y me rastres y me ates a tus aires Y me lleves a los tiempos que te hago mientras miras a una parte Porque vengas y me rastres y me ates a tus aires Porque choquen nuestras almas y del choque nos vayamos donde nadie Porque vengas y me rastres y me ates a tus aires Porque vengas y me rastres y me ates a tus aires ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!